Hoy lo vive desde otro lugar, el partido más importante de la ciudad, detrás de el tono de Tostia, otro que va a ser... ¡Vení! 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 ¡Viva bueno! ¡Vení! ¡Von para tener ecuatoria de Nicolás Ribles! ¡Vasame justo! Por acá viene el Fampundo Ovejas Dig numéro funcionando mucho Eric Camille al Macartain Chavez Tal vez primera vez para un primer al que vamos a escuchar muchas veces nombrada de fútbol El primer parece que va al banco de suplientes En la jornada de hoy, por acá viene Franco Niel Reg overseas 영 ira a ser las fechas de cocercia Por acá pasa Hilo Colasio, Martín Bolívar, que también se mete en el vestuario, Manuel Guadín, que va a ocupar el lugar en la zona de los frentes, Alexis Marcin Arias, el primero hermano, por allá viene Omar Alguerre, detrás del Jerónimo Barrales, la carta de gole que tendrá en el banco de su público, el colorado para la ciudad, Fabián Guglielmo, uno de los primeros... Genio, genio, genio. ¡Gracias por ver el video!